Hola a todos gente de Youtube, les habla Chris810 Y en el video de hoy les traigo el coliseo número 49 con mi trio de personajes Ya que en los comentarios de otro video me habían pedido coliseos con el trio Así que aquí se los traigo Y en esta pelea nos enfrentamos contra un Yopuka nivel 185-12-5 de fuerza Así que había que tener cuidado con él Una Sadida que están totalmente OP del nivel que sean, era 189 Y un Sacro 197 con casi la misma vida que el mío O sea, y no pegaba para nada mal, era de agua creo que era Si es que no me equivoco Y nada, o sea, el Yopuka obviamente acercándose Lo cual yo sabía que él iba a querer pegarme al próximo turno Así que me iba hacia atrás Este Sacro como ven tenía 5469 a la vida Mi Sacro tiene 5579, o sea Se diferenciaban en casi 200 a la vida Pero era la nada misma, el Sacro era 197 O sea, imagínense nivel 200 No sé en realidad como alcanzan tanta vida Tal vez sean los trofeos Pero yo no me los puedo poner por el set Pero ya pensaré bien algún set por ahí Para poder ponerme esos trofeos y quedar con bastante vida Y pegar bien Que al final eso es lo importante, pegar bien Porque no sacas nada con tener mucha vida Si es que no pegas Así que Al Yopuka ya le empezó a pegar más Le ponía trampa de silencio En el turno anterior Para irle pegando O sea, para que se fuera pegando solo Al usar sus propios PA Y también en este coliseo No lo voy a comentar mucho Porque Quería también Comentarles sobre algo Que tal vez muchos lo sabrán Que Los Ocras O sea, ya ustedes saben que Bueno, yo hablo bastante de los Ocras Que los Ocras están OP Pero ahora quiero ya Dedicar Este O sea, este video Para los Ocras O sea He tratado de grabar coliseos O sea De verdad He hecho bastantes coliseos Pero solo este Lo he podido grabar Porque Sin mentirle O sea, en todos los demás Me ha salido un Ocras O sea, ya Ya me tienen pero harto Porque Con solo tirarme ojo de topo Al Sacro Porque siempre lo hacen O sea, no tengo como evitarlo Con cosas que le tienen Un ojo de topo al Sacro Y ya me joden Completamente la pelea Ya no tengo nada que hacer Entonces Una pelea que te la joden Al segundo turno No sirve de nada Y Eso es lo que me Lo que me enfurece a veces O sea, lo que me da rabia Porque Uno está Tiene toda la O sea, está tratando de jugar bien No es que juegue bien siempre Pero uno lo trata Trata de hacer lo mejor posible Y llega un Ocras Al segundo turno Te tira ojo de topo Y ya te jode Entonces ya no tienes nada que hacer Ahí pierdes la pelea Porque ya es cosa de que Le empiecen a pegar a otro personaje Tu Sacro tiene que ir a pegar Porque Los Sacros no pegan de lejos Entonces Ya te joden Completamente O sea He peleado hoy O sea Hoy he hecho bastantes coliseos Y en todo Me ha salido un Ocras O sea, no he podido hacer nada Y Bueno Esta parte la voy a comentar Porque esta parte Es más o menos buena Ya meto al Yopuka Un glifo de tres bombas Doy último aliento Y él explota las bombas Y ya muere Pero El Sacro me va a pegar ahora Salvo O sea Me salvó Porque estaba esa trampa De Solapada ahí Que sirvió bastante Y sí Y voy a seguir hablando Sobre el tema de los Ocras Que opino que están bastante OP Yo creo O sea No es que estén bastante OP Sino que El hechizo ojo de topo Está muy OP Porque Te quita seis de alcance Bueno A los Sacros No se pueden deshechizar Nada Cooperación y transposición Funcional con alcance Entonces Tendría que Preocuparme Hacerme un set de alcance No lo voy a hacer Porque yo creo que Esto Deberían equilibrarlo Deberían No sé Bajarle Lo que Bajan de alcance No sé Dos o tres Pero no más de tres O sea Bueno Ustedes podrían decir Bueno Los Anutrophs También quitan alcance Pero ellos quitan cinco No quitan seis Los Surcarac También quitan alcance Pero Se te devuelve O sea Se te agrega Al segundo turno No se compara Ningún personaje Que quita alcance Con lo que quitan Los Ocras O sea Deberían tratar De equilibrarlo No les digo Que lo eliminen En realidad Ni siquiera sé Si es que Alguien Irá a ver esto Pero es Mi opinión Mi impresión Sobre este tema Que opino Que De verdad Deberían Igualarlo Porque en Coliseo Te joden la pelea O sea Bueno Ustedes me podrían decir Bueno Que me haga un personaje Que Pueda Desechizar A los aliados Como un Anutroph Un Panda Cosas así Pero No voy a cambiar Mis personajes O sea No voy a cambiar Mis personajes Por ganar Un par de peleas Más Un par de peleas Menos No debería haber Problema Al tener una combinación Como la mía Porque Uno puede elegir La combinación Que quiera No No pueden Venir a O sea Proponerte En realidad Que te hagas una combinación Para que Locra No te jodan O sea Locra no debería No debería En realidad O sea De que te puede joder Te puede joder Pero no debería Ganarte la pelea En el segundo turno Porque Cuando me quitan Alcance Pocas veces He podido remontar La pelea Y hacer algo En los mapas chicos Más que nada Y hay mapas chicos Que también Me sale contra Un Yopuka Que si me acerco Me revienta Y no No hay forma humana De hacerles nada Entonces Eso es lo que Les vengo a decir O sea No es porque Yo me esté quejando Mucho Tampoco Solo pido Que a los Locra Se les baje Un poco Lo de Ojo de Topo Porque bueno Los que usen Locra Estarán en desacuerdo Conmigo Dirán que los Locra Están nerfiados Pero les pongo Este ejemplo Los Ankama siempre se preocupa De nerfear Los Sacros Que los Timadores Que Muchas otras razas Que no se fijan En los Gatos En los Locras En los Zadidas O sea Los Zadidas Estaban bastante malos Hace un tiempo Pero Los mejoraron con esto Pero los dejaron Bastante OP O sea Ya es muy difícil Matarlos Miren este Zadida Que me aguantó Bastante Siendo 189 Y 3 contra 1 Ustedes lo pudieron ver Y ya terminó El Coliseo Así que Eso era lo que Quería decirles No piensen Que me estoy Quejando mucho Porque De verdad Me complica O sea Me cuesta Incluso Para subir Un Coliseo Decente Porque Igual Los niveles De los personajes Con los que jugaron Ahora Eran bajos O sea Si es que Me salen Gente nivel alto Y no me sale Un Okra O sea Tengo bastante Posibilidad de ganar O sea Puedo jugar De igual Igual En realidad No es que Tenga tanta Posibilidad de ganar Porque si Un Okra Llega Y te tira Ojo de topo Ya no tengo Nada que hacer Con que me lo tire A cualquiera De los 3 Ya lo tengo Jodido Es que en realidad Siempre se lo tiran A los sacros Y además Lo otro Que quería decirle Era sobre Los Mapas De Coliseo Que yo los encuentro Pésimos O sea Los mapas De Coliseo Son Para jugar Son muy difíciles Para los Okras Es siempre fácil Porque Siempre habrá Algún Algún Espacio Para poder tirar Ojo de topo Que pega en masa Y lo tiene Nivel 6 Aumenta El rango Además También Flecha explosiva Que lo que encuentro Que está ultra OP Porque Un Okra Hoy Estaba en un Coliseo Era de inteligencia 193 Creo que era Se da daños Era 12-5 Queda en 8 PA Me pega 2 veces Explosiva A los 3 Porque así Tuve que empezar La pelea Y ya me bajó 800 de vida A cada personaje O sea Un Okra De inteligencia Ya me bajó 800 de vida A cada personaje Eso está Bastante OP O sea No tengo Nada que hacer Si es que pasa eso No debería Joder tanto Y bueno Que más me queda Decirle Los mapas De Coliseo Que no me gustan Para nada O sea Me gustaría También que dejaran Su opinión O personal Si es que están De acuerdo conmigo O si es que no Para hacerlos participar Un poco más Me lo dejan En los comentarios También dejaré Mis redes sociales En la descripción Y bueno Ya estamos terminando El video Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Denle me gusta Y bueno eso Adiós